Y comenzamos directamente con esto y bueno, como dijo Diego antes al principio, os animamos a ayudarnos siguiéndonos en Twitch y poniendo cualquier pregunta que se os ocurra por el chat y compartiendo el evento y también este evento lo estamos organizando desde Tecla Basturias, que somos una asociación para potenciar todo lo relativo a STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, de forma transversal. Os animamos también a asociaros y a escribirnos con cualquier duda que tengáis para conseguir formaciones públicas y privadas, apoyar este tipo de iniciativas y eventos de networking exclusivos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nosotros hacemos muchas formaciones y hacemos eventos como este, porque a todos nos ha pasado que estábamos estudiando bachillerato, secundaria, no teníamos muy claro qué queríamos estudiar, hay muchísimas opciones y no sabíamos qué elegir. Y esto es lo que intenta solucionar este evento con ponentes que han estudiado esas carreras y que pueden asesorar. Y queremos agradecer en esta ocasión, pues como anteriormente, a los asistentes que habéis venido aquí, esperamos que os sea muy útil. Queremos agradecer a los ponentes a los que vamos a dar pie ahora y queremos agradecer también a nuestros colaboradores, como dijo Diego ahora mismo, por todo su apoyo e ideas. Entonces, sin más dilación, doy la entrada a los ponentes, que en esta ocasión son Kevin Martínez Añón, que estudió doble grado en matemáticas y física en la Universidad de Oviedo, máster en ingeniería avanzada en ingeniería matemática en la UPC y está haciéndole un doctorado ahí. Luego también tenemos a Rocío Vega, que también estudió matemáticas en la Universidad de Oviedo, máster en matemática e industria en la UC3M, doctor en ingeniería matemática y ahora está trabajando en Reganosa. Y por último, José Manuel González Corral, también graduado en matemáticas por la Universidad de Oviedo, con 20 años de experiencia en gestión de proyectos con componente tecnológico y que es Head of Data Science en Merkel, Spain, y lidera y construyó el equipo de científicos de datos ahí. Y yo mismo, que estudié matemáticas y física y un año antes de acabar, casi de casualidad, entré en el mundo de la empresa y ahora estoy compaginando mi trabajo como científico de datos con terminar los estudios poco a poco. Y bueno, podemos comenzar ya con la charla. Nuevamente os animo a que pongáis cualquier pregunta que se os ocurra por el chat, porque no hay muchas ocasiones en las que se pueda tener a cuatro matemáticos, bueno, tres matemáticos y un casi matemático juntos, a los que poder preguntar cosas, así que aprovechadlo. Y bueno, para comenzar, la primera pregunta es sobre la decisión. ¿Cómo llegasteis vosotros a elegir estudiar matemáticas? Y empiezo, por ejemplo, Rocío. Sí, bueno, yo llegué un poco de casualidad. Al principio no tenía muy claro lo que quería hacer, porque me gustaban las matemáticas desde chiquitita, pero por ejemplo yo no conocía que existían grados matemáticas. Entonces no fue hasta con una profesora en secundaria, me dijo, oye, ¿sabes que existe? Estás dando matemáticas y vamos. Y durante, bueno, pasé queriendo estudiar registrar la propiedad, pasé por latín, bueno, pasé por un montón de cosas. Así que al final en bachillerato ya me decidí entre ingeniería y matemáticas. Y hay estas preguntas que te surgen cuando te enseñan matemáticas, que es, ¿por qué me están enseñando esto? ¿Qué tiene detrás? ¿Cuánto habrá? Entonces al final decidí estudiar matemáticas para quitarme esa curiosidad, para ver qué había detrás. Muy interesante. ¿José Manuel, por ejemplo? Yo casi ya ni me acuerdo. Hace muchos años ya, no. Yo siempre me gustaban las matemáticas, siempre tuve facilidad para las matemáticas y tuve la suerte de cruzarme con un profesor que vio ese talento y que a través de las Olimpiadas Matemáticas, pues a mí, a otras dos personas que estuviéramos juntos en el instituto, nos llevó a las Olimpiadas Matemáticas, nos preparó y nos llevó a las Olimpiadas Matemáticas. No conseguimos grandes cosas, las cosas hay que decirlas también como son, pero sí que, bueno, fue el momento en el que conocí la Facultad de Ciencias, sabía que se iba a, yo soy de la tercera, el tercer promoción, es decir, estaba construyéndose todavía, las otras primeras promociones se hicieron en Santander, aquí en Asturias, antes de que viniera Noviedo. Y conocí la facultad, conocí a algunos de los profesores y ahí, las tres personas que hicimos aquí las Olimpiadas, estudiamos matemáticas, las tres somos matemáticos, una chica y dos chicos, y yo creo que fue ahí, ¿no? Me encontró la suerte y el profesor también que me supo orientar y ver el potencial que tenía para la matemática. Y las Olimpiadas Matemáticas, muy interesantes también, ¿no? Os las recomiendo también. Sí, vale, muchas gracias. Y por tu parte, Kevin, ¿cómo fue la decisión? Sí, pues la historia se va a parecer muchísima a la de mis compañeros. O sea, yo desde pequeñito sabía que la opción era, me gustaban las matemáticas, se me daban bien, la opción tenía que ser ciencias. Mi primera opción era física, yo en la ESO y cuando empecé bachiller estaba muy centrado en que quería ser físico. Y de repente vino un profesor que estaba de prácticas de aquella a clase de matemáticas y empezó a verme trabajar o lo que fuera. Y fue él quien me habló también de las matemáticas. Fue quien me dijo, oye, podemos preparar esto, creo que te puede salir bien. Hice, hice, preparé con él las matemáticas y empecé de repente a ver que no era solo cálculo, no había solo integrales, había mucho que pensar, había mucho que razonar. Y yo recuerdo una de las primeras cosas que más me fascinó fue cuando este chico me cogió en una de las preparaciones para la Olimpiada y me demostró por qué los números primos eran infinitos. O sea, era una pregunta que yo jamás me había hecho, lo daba por sentado. Y de repente me presenta un argumento lógico, sólido, de por qué hay infinitos números primos. Y ahí me enganchó. Luego empecé en la carrera, empecé a ver que había respuestas a muchas otras cosas. Y aunque hice el doble grado, fui dándome cuenta de que, no sé, mi cabeza o lo que fuera estaba hecha muchísimo más para las matemáticas, para cosas en abstracto. Y la física se fue quedando un poco en segundo plano. O sea que, no sé, fue también el talento de un profesor que te abre, que te enseña esto y aquí estamos. Yo seré poco original porque también me influenciaron mucho las Olimpiadas Matemáticas, que además casualmente fui con Kevin y nos conocimos en las Olimpiadas Matemáticas. Y me influenciaron muchísimo también un profesor de instituto, que ese no fue el mismo que el profesor de Kevin, pero que también me inculcó mucho el amor por las matemáticas, que además él también había estudiado matemáticas y física hace 40 años. Y eso fue algo que me influyó muchísimo. Estaba dudando entre hacer matemáticas y física e ingeniería y decidí hacer matemáticas y física por ver realmente lo que hay detrás. No solo saber hacer las cosas y saber aplicarlas, sino también saber todo el fundamento que hay detrás, que siempre es algo que me gustó. Y consideré que la forma de aprenderlo era matemáticas y física. Luego, la siguiente pregunta que tenemos es, en cuanto a los estudios, ¿qué considerasteis más relevante? ¿Qué os gustó más, menos? ¿Qué fue más útil, menos útil y qué cambiaríais? Esta es una pregunta larga y que da para mucho. ¿Podemos empezar José Manuel, por ejemplo? Vale. A ver. Voy a quedarme con lo que más me gustó. A mí lo que más me gustó fue la estadística. De hecho, yo me licencié de aquí, podía ser por la parte estadística o por la parte de aplicadas, que tenían a complemento un poco más física, más ecuaciones diferenciales, había alguna asignatura un poco más relacionada con él. Y fui por la estadística. Yo creo que por la utilidad que tiene a posteriori de más y por todo lo que significa, a mí fue la asignatura que más me gustó y la que hoy más utilizo, realmente, ¿no? Si bien es verdad que la estadística tiene mucho componente de cálculo y de otras materias, realmente es la que más aplicación le estoy sacando con el tiempo, ¿no? ¿Qué cambiaría? Claro, no es lo mismo ahora lo que cuando yo estudié, hace ya 25 años, ¿no? Casi, sin casi. Hay muchos cambios, pero yo hubiese quitado un poco de álgebra porque era el hueso de la asignatura en aquel momento, ¿vale? Estoy hablando del álgebra abstracta, de la teoría de Galoa, etcétera, etcétera, que es la parte quizás más árdua, con lo que yo peor lo pasé. Y quizás sería lo único que, digamos, cambiaría. Creo que la parte tanto de cálculo como de álgebra, de barra topología y demás son asignaturas que después he visto en otros ámbitos, en otras ciencias, ¿no? En otras ingenierías que tienen mucho peso, cuando he trabajado con ingenieros y demás, me he dado cuenta la potencia que tienen, ¿no? De cálculo en álgebra y demás. En el álgebra más relacionada, digamos, con matrices y toda esta parte, no tanto el álgebra abstracta o el álgebra pura. Pero creo que son que todas las demás asignaturas, salvo ya os digo esa parte específica de la teoría de Galoa, tienen una gran influencia en lo que después pudimos aplicar y aprender. O sea, que me quedaría con eso. Me quedaría con las estadísticas, seguro, por su plan de aplicación. Y lo demás, pues, lo dejaría como estaba. Y insisto, ¿eh? No sé ahora mismo cómo están distribuidos los planes docentes, hasta qué punto se está dando más peso una parte a otra, pero espero que hayan quitado a Galoa, por lo menos. No. Por seguir de más antigua, más reciente, Rocío. Gracias. Bueno, a mí me gustó mucho, bueno, de la carrera, lo que más destacaría es cómo te... la forma de enseñar que tienen o las materias, cómo te preparan. Cómo te prepara la cabeza, pues, para razonar o para enfrentar todos los problemas. Porque te dan esa especie de valentía de, bueno, más mero que sea que me enfrento a ello. Más allá de materias en concreto. A mí me gustaba mucho la parte del análisis. Coincido con José Manuel, con el tema de la topología y la geografía. Pero me gustaba más la parte del análisis y de las ecuaciones diferenciales, algo más aplicado. Así que, de la Universidad de Obedo, sí que destacaría eso, que aparte de la estadística, que tiene un peso bastante grande, sino que también tiene otra parte importante de ecuaciones diferenciales, de cosas un poco más aplicadas desde el punto de vista teórico. ¿Qué echaría de menos? Hizo un año de Seneca en Granada, en la Universidad de Granada, y allí, por ejemplo, tienen otro punto de vista de las matemáticas, que siempre he estado bien verlo, como puede ser aplicaciones de la geometría, o matemáticas aplicadas a, yo qué sé, a la biología, y a más a la ingeniería, a la música. Y eso creo que la Universidad de Obedo, por ejemplo, bueno, no está tan orientada por ahí. Así que, si tuviese que añadir algo, serían cosas así. Permíteme, Rocío, que esté de acuerdo contigo. Quizás la geometría, en la carrera de matemáticas, la geometría como tal, la geometría pura, histórica, no se trabaja al nivel que después realmente tiene como aplicación, y sobre todo por lo bonitas que son, por la conexión que tienen con esa realidad. Sí, sí, me lo apunto también como consejo. Luego, Kevin. Sí, yo aprovechando el hilo voy a empezar porque he hecho más en falta, y creo que es la geometría diferencial, porque es una rama puntera, que en Oviedo está muy desaparecida, y creo que me gustaría desde aquí hacer un llamamiento a que haya más geometría diferencial en la carrera de Oviedo, porque es algo que está a la orden del día. A mí, la rama que más me gustó, habiendo hecho el doble grado de matemáticas y física, pues tenían que ser las ecuaciones diferenciales, tenían que ser el análisis y la aplicación, pero sí que destacaría, yo creo que de todas las ramas, estadística, álgebra, todas ellas, lo que hace la matemática es, o la forma que tienen de explicártelo, es llevártelo a un abstracto. Si nos ponemos, por ejemplo, en álgebra, un grupo al final es coger los números y sumarlos, llevártelo a lo más abstracto, a no pensar en nada, y eso de repente te acaba llevando a las simetrías de un objeto. Todo ese tipo de conexiones y ese tipo de abstracto, yo creo que lo hace muy bien en las matemáticas, y es lo que más te ayuda a pensar, pero sí que echaría también un poquito en falta, en Oviedo, un poco la vuelta atrás, un poco más de matemática aplicada, de métodos numéricos, que es lo que yo estoy haciendo ahora, y no sé, cuando hice la carrera no me esperaba jamás que eso tuviera tantísimo peso, y ahora estoy dedicándome a ello. Aplicaciones a biología, a infinidad de cosas que tiene, y creo que eso también lo echaría bastante en falta. Sí, pues yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, en que lo que ganas en la carrera de matemáticas es capacidad de abstracción, para que luego te llegue cualquier problema, aunque no tenga nada que ver con la carrera, y sepas buscarte la vida para resolverlo. Y como mejora, estoy de acuerdo con lo que dijiste, y añadiría un punto, que es algo más de programación, porque todos esos métodos que podrían enseñarse más también podrían enseñarte cómo programarlos y a un buen nivel, que al final tú cuando salgas de la carrera vas a tener que hacerlo. Aunque es cierto que si sabes la teoría, luego vas a saber programarlo, con aprender la teoría en la carrera te puede valer, luego te buscas la vida para programar, pero bueno, yo creo que se agradece igualmente tener un poco más de carga de programación para luego poder usarla, y no llegar muy perdido cuando te empiezas a tocar programar fuera de la universidad, y fuera de la carrera, y estás sin saber qué hacer. Y la siguiente es sobre la incorporación al mercado laboral, entonces ahora podemos cambiar el orden, ir de más reciente a menos reciente, qué ventajas e inconvenientes habéis encontrado, ¿te fue fácil o te fue difícil encontrar trabajo? Y aquí se incluye no solo trabajo en la empresa privada, sino el doctorado, por ejemplo. Así que, Kevin. Sí, yo en el ámbito de la empresa privada me hace un poco el ojo, pero no me metí de lleno, así que no puedo hablar. Lo que sí puedo hablar es el año pasado, cuando estaba buscando con quién hacer el doctorado que hacerlo, yo me tuve que ir de Oviedo a Barcelona, como bien dijiste, en busca de oportunidades. Allí encontré muchísimas, aunque no estoy trabajando con matemáticos, estoy en un grupo de biólogos, y al final, yo creo que un poco para... Sí que creo que me ha ayudado la matemática a encontrarles, o sea, yo al final tuve que echarle un poco de cara y decirle, oye, mira, yo hago matemáticas, he hecho también física, esto me ha enseñado a enfrentarme a problemas muy distintos, muy diversos, encontrar las soluciones, y creo que por ahí me ayudó, y creo que sí, veo gente que estudió con nosotros, y Manuel y yo estudiamos juntos, que en el ámbito de la empresa también les está yendo muy bien, así que creo que las expectativas son buenas para un matemático, pero seguro que los compañeros tienen más que decir que yo en este ámbito. ¿Racía? Sí, vamos, totalmente de acuerdo con Kevin. Yo sí que es verdad que estoy así con un poco a caballo, terminé la tesis, como bien dijiste a Manuel, este año. Las matemáticas me ayudaron, bueno, mucho, tanto a encontrar... Tengo que ser sincera, al principio no sabía si hacer la tesis o no. Porque acabé matemáticas, el último año hice unas prácticas en empresa que recomiendo a todo el mundo, porque te ayuda a abrir los ojos un poco y a ver dónde se aplica, es decir, cómo de preparado estás para el mundo, qué necesidades crees que tienes para incorporarte al mundo laboral. Así que esas prácticas en empresa me llevaron a tener que hacer un máster para intentar aplicar un poco a las matemáticas. Así que este máster lo hice también, metió matemáticas, medio ingeniería, medio física, y me ayudó también a tener el soporte teórico que necesitaba para los modelos. Y no solo eso, sino que, bueno, para el doctorado lo hice aplicado a la biomedicina y me ayudó mucho a saber un poco por dónde ir, también a tener financiación, que también, bueno, tuve que ir a estudiar para ello. Pero bueno, es verdad que cuando la sigas, la consigues. y después del doctorado decidí incorporarme al mundo laboral de empresa, cosa que no suele ser muy habitual en estos campos, hacer primero el doctorado y luego ir a la empresa. Y tengo que decir que fue medianamente sencillo, no esperaba así. Y ahora mismo estoy en una empresa investigando. O sea que oportunidades laborales con las matemáticas tienes desde distintos puntos de vista, tanto como si acabas directamente la carrera y te incorporas, a como si sigues otros caminos. Vamos, yo creo que es una carrera como es una perspectiva. Vale, gracias. Y por tu parte, José Manuel. Mira, yo acabé la carrera en 99. He vivido el crack de las punto com, he vivido la crisis del 2008, nos estamos comiendo la crisis de la pandemia y os diría que en todas ellas ha sido una ventana de oportunidad, digamos, ¿vale? Porque todo lo que ha surgido después ha tenido siempre a la tecnología, al dato y al matemático como partícipe, como actor de todas estas pasos adelante que se han dado una vez que se han pasado todas estas crisis. Nunca me ha faltado trabajo, no conozco a ninguno de mis compañeros desde entonces o cualquiera de matemáticos que haya, lo que lo haya pasado mal por no encontrar trabajo, ¿vale? Además, quiero decir que es un trabajo cada vez más cualificado, estamos en un momento además histórico en el cual el dato, la tecnología del dato, no llaman el datalítico, se llama ahora, le dan ese nombre y demás, está creando una ventana de oportunidad como nunca habíamos tenido los matemáticos por delante, ¿vale? Yo durante estos 20 años he trabajado la mayor parte de mi vida como un intruso en el mundo de la informática y desde hace 10 creo que somos la pieza central de toda esta revolución que se está dando con todo el tema del Big Data, el Data Science y todo este tipo de cosas y estamos ocupando el lugar que nos, permitidme la expresión randilocuente, que la historia nos reservaba, ¿no? Porque yo siempre discutía con, discutía entre comillas con los amigos informáticos de que Turing fue el que inventó la inteligencia artificial, de que el protocolo TCP y IP lo inventó Milton Cef que era un matemático, que la web la inventó el señor Sir Timbersley que era un señor físico y que al final todo esto va de matemáticas, va de cero y unos, va de lógica formal y da la cosa ya que ahora pues eso, en este mundo del data lítico pues el matemático toma un papel fundamental y mucho por lo que hablabais antes o por lo que hablábamos antes, ¿no? De esa capacidad que tenemos para enfrentarnos a grandes retos, para enfrentarnos a grandes problemas y con esa mente matemática que no se sabe muy bien lo que es si no la tienes pero que nos lo decía un profesor en el primero de carrera, ¿no? Ustedes cuando acaben la carrera se tendrán la mente matemática, ahora mismo no están entendiendo nada de lo que les digo pero ustedes lo sabrán cuando acaben y es verdad, es verdad, lo que tienes al final no es que sepas sumar o hacer la cuenta del supermercado o de las copas que tomaste con los colegas más rápido que los demás sino que tienes una capacidad de abstraer un problema físico, un problema real, un problema que se te presenta y cuando digo problema digo un proyecto, una circunstancia vital o empresarial y poder ser capaz de desmenuzarla, procesarla, ver todos los ángulos posibles de construirla y volver a construirla de tal manera que quede resuelta o encaminada para la resolución y yo creo que ahora mismo estamos en el momento en el que es un momento dulce y yo animaría a la gente a que probara las matemáticas más allá de lo que estén, de lo que están viendo en el instituto y que vean lo que hay más allá porque puede ser en el mundo de la empresa, puede ser en el mundo académico, puede ser en el mundo de la investigación, bueno, ahora mismo hay un déficit de profesionales, con conocimientos solos en matemáticas, se está construyendo todo este mundo del Big Data en base a ingenieros, cuando la base de todo es la matemática, es la estadística y no sé, bueno, creo que es el momento dulce y hay que aprovecharlo. Sí, muchas gracias y yo viví algo similar a lo tuyo incorporándome ahora al mercado laboral, a tu mismo sector de la ciencia de datos y doy fe de lo que has dicho porque yo ni siquiera, me faltaba un curso para acabar la carrera, ni siquiera tenía planeado entrar al mercado laboral, pero empecé en unas prácticas y luego surgió un proyecto interesantísimo y al final no pude decirle que no y inesperadamente pasé a estar trabajando y eso, en un sector en el que me encuentro muchísimos matemáticos y físicos, cada vez más gente porque es como lo que dice José Manuel, que inicialmente eran todo informáticos, bueno, primero matemáticos, luego pasaron a ser informáticos y ahora parece que estamos regresando al origen otra vez, habiendo cada vez más matemáticos y físicos en este mundillo y vamos, esa es una salida muy fácil, pero también es una salida que te tiene que gustar y ahora puede estar de moda el, pues me voy a matemáticas y luego me hago científico de datos y me hago multimillonario y me voy a Silicon Valley y pues no te vas a hacer multimillonario probablemente y si no te gusta pero esto se aplica a estudiar matemáticas o estudiar historia o estudiar lo que sea que te tiene que gustar de verdad y que hay gente que se mete por, pues esto me va, esto tiene muchísimas salidas y luego acaban amargaos. Entonces, es un sector que tiene muchas salidas pero tiene que gustarte porque es algo bastante sacrificado. Sí, la ciencia del dato quizás sea una de las salidas, ahora es la más, como la más, el boom, ese artículo que se escribió hace unos años de cómo era, el trabajo más sexy del siglo XXI y demás, pero más allá de todo eso, yo ya os digo, he trabajado con científicos los últimos 10 años y hoy a 20 algo ahí, yo he sido jefe de proyectos, por ejemplo, tú quieres ser jefe de proyectos, de proyectos tecnológicos o de cualquier tipo, tú tienes la cabeza preparada como matemático para abordar cualquier tipo de proyectos, te da igual que sea un proyecto de construir X, que sea un proyecto tecnológico, como he hecho yo, que sea un proyecto de cambiar, como hice en su momento, la estrategia de marketing de una compañía que vendía lámparas, da igual, porque al final los procesos y los pasos y la forma de hacer te lo da ese abstracto que hablabais antes, el abstracto que te da la matemática para organizar, para relacionar, para entender, entonces el abanico es mucho más amplio, lógicamente, si es el dato ahora mismo, tira mucho, es lo más relevante, pero hay matemáticos haciendo cosas muy diversas por el mundo y en España hay muchos ejemplos de gente que está haciendo cosas de optimización de transporte, quiero decir, lo que se os puede ocurrir seguramente tiene matemática por detrás. Sí. Pues sí, completamente de acuerdo y, bueno, incluso una primera ministra alemana fue física, bueno, es física, así que, vamos, desde este campo se puede llegar a cualquier cosa. Luego la siguiente, sí, vi que bien. Incidiendo en el hecho este de que los matemáticos, al final lo que nos preparamos es para abordar problemas, un poco de reflexión en qué problemas abordas como matemáticos, o sea, tú en la carrera ves desde qué ecuaciones y por qué tienen solución en álgebra hasta por qué hay solamente seis u ocho sólidos platónicos hasta problemas más vanguardistas como puede ser la ciencia de datos, como puede ser por qué tienen el leopardo manchas y todo ese tipo de problemas todos se abordan desde el eje central de la matemática y es porque al final lo que nosotros hacemos y a lo que nos preparamos es para resolver problemas, para pensarlos un poco más allá, no ver lo que estamos viendo, sino un paso más allá y creo que eso es muy importante y creo que eso al final lo que oyo por lo menos con lo que me quedé de las matemáticas y lo que estoy intentando aplicar. Pues, sí, estoy completamente de acuerdo. Y la siguiente pregunta que ahora podemos empezar por José Manuel porque será el que tendrá una respuesta más larga, es sobre el desarrollo profesional, ¿cómo fue tu desarrollo profesional? ¿Cómo fue la carrera? ¿Era lo que esperabas? ¿No era lo que esperabas? ¿Te ayudaron los estudios? ¿Hubo algo en lo que dijeras Jo, pues tengo debilidad por esto, que podrías saber más o fortalezas? No, realmente, a ver, realmente, claro, en la carrera adquieres una cantidad de conocimientos ciclopédicos, ¿no? Comentas aquí un ejemplo de las muchas cosas que aprendías, muchas de ellas se han quedado ahí, están ahí, a veces rascas y las encuentras, ¿no? Pero, claro, no son herramientas que utilizas en el día a día con lo cual desaparecen. Entonces, yo es que he trabajado siempre en el ámbito de la informática, porque el año 2000 era lo que había, ¿no? Era el nacimiento de internet y sabía claramente que había una gran oportunidad de desarrollo ahí, de trabajo. Entonces, digamos que nunca, no utilizaba la matemática como tal, es decir, no hacía integrales, vamos a ir a lo fácil, ¿no? No hacía integrales, ¿para qué sirve integrales? No lo hacía en mi día a día, en mi trabajo, ¿vale? Pero sí que lo que hablábamos, esa mente crítica, esa mente organizada, estructurada, de pensar más allá, de resolver problemas, de tener, resolver problemas significa tener recursos para abordar un problema, ¿vale? Porque a gente le viene un problema por el delante, tengo que hacer esto y no sabe por dónde empezar, no sabe cómo romperlo en trocitos y cómo abordarlo. Entonces, eso es lo que te da esa mente matemática, no es otra cosa, ¿no? Claro, hace 10 años, de repente, pues el foco se pone en la ciencia y el dato, ¿no? Sale Barack Obama, gana unas lecciones con un equipo de frikis súper interesantes, ¿no? Hay un artículo por ahí súper interesante que os recomendaría, de Nerds Go Marching On, que habla precisamente cómo un equipo de gente inteligente, de gente nerd que dicen ahí en Estados Unidos, ayuda a Barack Obama a ganar unas elecciones y se pone en la ciencia y el dato ahí en tal. O sea, ahí sí, ahí de repente dices tú, anda, espera, que toda esa estadística que siempre me gustó tanto que aplicaba, ¿no? Hacíamos alguna tendencia en la empresa, bueno, hacíamos esto, bueno, pues si hacías un informe, entonces aplicabas un poco de matemática, estadística básica, de repente pasa a ser eje central, ¿no? Lógicamente complementado con toda la parte de computación, con los nuevos métodos, digamos, de computación existentes, machine learning, etcétera, etcétera, que te paquetizan y te lo ponen por encima así como más vitaminizado, pero al fin y al cabo en esencia es matemática, ¿no? Al final tenemos que ver si un P-valor es bueno o no es bueno, si el error de tipo 1 que se comete en una propensión es el adecuado para que el modelo permita ser desplegado, etcétera, etcétera, con lo cual pasa a tener un plano mucho más importante, con lo cual están ahí, que son una herramienta y lo decía un profesor, decía, no, hace falta, ustedes no sabrán dentro de unos años cómo aplicar este algoritmo concreto, me acuerdo que era de cálculo numérico, no se acordarán, pero estarán ahí, sabrán que hay estas herramientas que hicieron algo en su momento de este tipo y cuando lo necesiten sabrán ir a ello, recogerlo y utilizarlo y entonces en ese aspecto yo es que creo que no hay carrera más completa en este aspecto que esto, quizás la filosofía por lo que te aporta modo vital, ¿no? porque te permite tener también una forma de afrontar las cosas y la realidad que, bueno, tiene muchos ingredientes, ¿no? Quizás que si nunca has visto filosofía, pues el problema de la matemática está en ese nivel y me ha acompañado siempre desde ese punto de vista, siempre del lado de la tecnología porque es el mundo en el que estamos, el mundo tecnológico y vamos, una compañera muy fiel. Sí, muchas gracias y por ejemplo, justo filosofía es una charla que no hemos podido meter en estas jornadas porque no hemos conseguido hablar con ningún filósofo pero hacemos un llamamiento a si algún filósofo escuchando, si conoces algún filósofo que se ponga en contacto con nosotros y organizamos una charla sobre qué es estudiar filosofía y para qué sirve la filosofía en las próximas semanas. La historia es genial. Sí, y por continuar, Rocío, ¿cómo fue tu desarrollo profesional? Que ya diste una pincelada antes, pero si tienes algo más que añadir. Sí, bueno, en cuanto a la pregunta también que hacías de qué echaban falta, a mí me sorprendió cuando llegué al máster, que ya dije que era algo así como aplicado también a la ingeniería, a la física, la cantidad de cosas que no había visto en la carrera. Fue una cosa que me sorprendió mucho porque dices tú, es que las matemáticas tienen tanto detrás que es difícil a lo mejor poder seleccionar y decir, jolín, pues me faltaría esto porque seguramente si meten eso no tendríamos tiempo para saber de otra cosa, ¿no? Así que tampoco se le puede pedir que nos lo enseñen todo sino que nos den las herramientas para poder aprenderlo como el tema de programación que decíais antes que efectivamente en mi día a día vamos, lo tienes que utilizar a nivel básico, por favor porque tampoco llego a niveles pero bueno, es verdad que tú tienes que pelear con ello. Así que no sabría decir qué debilidades faltarían porque hay muchas cosas que no nos da tiempo físico aprender. Sin embargo, eso sí que te da las herramientas para ello. Entonces, en cuanto a mi desarrollo profesional es verdad que te ayudan a todo. Como he dicho, te ayudan a, por ejemplo, yo hice la tesis en el desarrollo de vasos sanguíneos que me dicen esto en bachiller que podría aplicar las matemáticas a cómo se desarrollan los vasos sanguíneos y me quedaría, pues, como cuando fui al primario de la facultad que te dicen, no, las matemáticas iban para identificar los oídos de los globos. si es en broma supongo que serán cosas de análisis de datos. Es decir, yo qué sé, te cuentan para cuánto sirve que es difícil concretar, pero yo ahora, por ejemplo, estoy en una empresa que estamos haciendo proyectos mixtos entre análisis de datos porque es verdad que ahora están todas las cosas con modelos deterministas, con modelos más estadísticos, es decir, que hay que tener un poco esa flexibilidad de la que abramos, unas herramientas a las que buscar, pues, no tenerte miedo a cualquier cosa, aunque no sea tu campo desperticio, ahora estoy con temas de gas, pues, sinceramente, aprendí ahora de gas, no tenía mucha idea antes. Entonces, destacaría eso del desarrollo, que te enseñan a, bueno, a que no lo sabes todo, a dudar de ti mismo, pero a la vez de buscar las herramientas también para, cuando hagan las cosas, hacerlas bien y estar seguro. Un profesor del máster nos hizo una comparación un día y dijo que, mientras que los ingenieros normalmente, cuando construyen un puente, lo construyen así de madera y pasan como pueden, que los matemáticos nos intentamos asegurar que esto de piedra y se afirma, que por eso damos pasitos cortos, pero los damos. Y yo creo que por ahí también me enfoca el desarrollo profesional, que poco a poco estamos integrándonos ahí y bastante seguros de lo que hacemos. Vale, muchas gracias. Y ahora le paso la palabra a Kevin y bueno, espero que no haya muchos ingenieros escuchándonos, porque ya creo que habrán apagado el tuit si estaban oyéndonos. Sí, bueno, yo más que trayectoria profesional es un poco todavía trayectoria estudiantil y ya dije antes que mi primera idea al entrar en la carrera era física, pues mi desarrollo durante toda la carrera ha sido completamente ir cambiando, o sea, que si alguien nos está escuchando y tiene mucha presión por decidir la carrera, que no se preocupe, que hay mil opciones de ir cambiando en el futuro. Yo entré en la carrera convencido de que quería ser físico, a mitad de carrera estaba convencido de que quería ser matemático puro, la aplicada a nada, y ahora estoy en aplicada, estoy en aplicaciones, me he encontrado a la matemática en mil sitios distintos, como decía Rocío, en generación de vasos sanguíneos en un montón de aplicaciones que tiene a la biología y demás y creo que al final es eso, lo voy a repetir un poco pero lo que te da la carrera es un bagaje, un ser un poquito, saber dónde están las cosas, saber buscarlas, que te suenen, y aprender a saber aplicarlas y también un poco el hecho de que tú cada vez que ves algo nuevo una cosa, ese recuerdo que tú tienes te permite un poco ayudarte a mejorar. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo cosas con redes de células y ese mismo modelo y coger una red de células en la que se va transmitiendo una señal bioquímica pues al final tú no estás viendo ahí unas células o puedes la aplicación que nosotros le estamos haciendo es la misma que puede tener en un metal un montón de núcleos y electrones por ahí moviéndose, eso al final lo que necesitas para verlo es una abstracción y ese paso de abstraerte como decía antes no ver lo que estás viendo sino ver un paso más allá pues yo creo que te lo da la matemática y en ese sentido bien, el desarrollo profesional como os dije muy corto ahora estoy en biología así que por lo que he hablado con director y demás está muy en boga todo lo de la matemática aplicada no solo a este ámbito sino a todos los demás y bueno es un poco eso la capacidad que tenemos de abordar problemas de una manera ingeniosa sí yo por extenderme un poco sobre lo que dijo Rocío de que no se puede ver todo en matemáticas me parece que no se ve todo porque obviamente no se puede ver todo pero se ve un poco de muchas cosas y ese poco que se ve se ve en mucha profundidad en lugar de querer ver mucho de muchas cosas se ve poco de muchas cosas y ese poco se ve de forma que realmente lo entiendes y eso te permite que el día que tienes que afrontar un problema completamente nuevo puedas aprender de forma bastante autodidacta mucho o poco del tema del que quieres aprender desde la base desde cero porque es como se enseñan las cosas en matemáticas como lo que había dicho Kevin antes de un grupo que te lo enseñan en primera de carrera enseñándote cómo son cómo es su operación y sus elementos y que luego vamos construyendo y llegamos a cosas muy difíciles con teoría de grupos y es lo que acabamos haciendo también todos en el día a día empezar de lo sencillo y ir yendo a lo complicado y saber coger un problema complicado y hacerlo sencillo y eso es algo que ayuda mucho en el desarrollo profesional y que si intentáramos abarcar muchísimo en mayor profundidad igual correríamos el riesgo de verlo en profundidad pero sin entender el porqué y esa sería una profundidad ficticia que a corto plazo igual al salir de la carrera nos venía bien pero creo que a largo plazo lo mejor es como está planteado ahora viendo las cosas de verdad viéndolas a fondo y bueno tenemos otra pregunta que ya se ha comentado antes pero bueno si queréis añadir algo encantado que además José Manuel podrá añadirlo desde los dos lados desde el que quiere incorporarse y también desde lo difícil que es encontrar a gente que es sobre cómo está el mercado laboral ahora mismo para matemáticos y por vosotros o por compañeros si queréis añadir algo o bueno aunque ya lo hemos hablado así que si creéis que ya está todo dicho pues bien también mira si quieres te cuento una anécdota para que veas un poco cómo está el mercado yo desde la desde la compañía en la que trabajo colaboramos con un con un máster en tratamiento de datos y demás que tiene aquí la Universidad de Oviedo en el departamento de estadística y es un es un es un máster que está enfocado un poco para que para perfiles matemáticos y para perfiles economistas ¿vale? de tal manera que tiene unas unas asignaturas para un primer ciclo ¿no? en el cual se profundiza en estadística a los perfiles que vienen de económica si se profundiza en ciertos aspectos de económicas para la gente que viene de estadística o que viene de matemáticas luego ya hay una segunda parte común en la cual se trabaja pues tratamiento de datos modelos etcétera etcétera ¿no? hace dos años entrevisté a siete chicos que venían de ese máster para unas prácticas curriculares que hacemos hacemos las prácticas de hecho hay una el primer año una de esas personas que vino está trabajando en el equipo de data scientists que yo tengo ¿vale? economista también y yo les pregunté oye ¿por qué después de estudiar económicas te metes en un máster que bueno aunque tenga ese doble componente al final vienes a estudiar más estadística y a tratar de hacer un tratamiento del dato de forma estadística bueno tiene una componente de matemática muy fuerte de hecho se da en la facultad de matemáticas etcétera etcétera y todos me venían a decir todos me venían a decir lo mismo no sé si lo tenían preparado si sabían que iba a hacer esa pregunta o qué pero todos me decían es que las matemáticas que yo estudié en el instituto pues no me gustaban no eran atractivas ¿no? pero estoy estudiando económicas y claro hay unas matemáticas muy fuertes muy potentes hay una estadística muy bonita además yo he dado algunas clases de ello y la verdad que es muy atractiva y con un nivel bastante exigente muy aplicada si queréis pero muy exigente igual es muy de eso de lo que dice estudiantes saben mucho de un poquito de eso pero saben muy bien lo saben aplicar en casos súper súper buenos de resolución de problemas financieros y es que me encantaron las descubrí las disfruté y bueno pues he hecho este máster porque quería porque bueno entre otras cosas veo que me gustan veo que además tiene futuro y con lo cual pues me sale un máster que me junta la parte de económicas en este caso con la parte de matemáticas de estadística y me ofrece unas oportunidades laborales pues diferenciadoras lo lanzo como anécdota porque a mí me hizo reflexionar mucho me hizo reflexionar mucho porque estoy diciendo cuánto talento matemático estará por ahí no desperdiciado pero que no ha encontrado a lo mejor ese canal de poder desarrollarlo porque por lo que sea las ha visto como algo ajeno a él que no le han gustado que se le han transmitido mal que no ha tenido una suerte a lo mejor encontrar un profesor que descubriera o que le transmitiera la pasión por la asignatura y demás y que lo han encontrado tarde y que a lo mejor pues están perdiendo es un poco esa posibilidad yo en ese aspecto las oportunidades que te van a dar lo que hablamos antes son muy grandes y estamos viéndolo cuando todos estos másters que están haciendo de Big Data Ciencia del Dato y demás están nutriéndose no solamente de matemáticos sino de muchos otros perfiles pues que a lo largo de la carrera pues ya sea biología ya sea económica ya sea ingeniería etcétera etcétera han descubierto pues que la matemática es algo más que eso que habían visto antes y que tiene unas aplicaciones reales y en el día a día súper súper potentes y que ahora mismo pues ya te abren muchísimas puertas porque está demandándose gente con habilidades técnicas y gente con habilidades con habilidades matemáticas realmente y es muy difícil encontrarlos encontrar ese tipo de talento ahora mismo quizás porque no hay mucha gente ¿vale? es verdad no hay mucha gente que esté en este tipo de carreras estoy pensando más específicamente en matemáticas no hablo de ingeniería y demás hay poca gente y después bueno hay que tener otros skills también no solamente ser bueno en matemáticas porque a lo mejor es muy bueno en matemáticas pero es bueno en matemáticas pues no sé te gusta la docencia y eres bueno dando clases de matemáticas pero a lo mejor no te interesa el mundo profesional de la empresa privada y al revés igual que ves a veces a los profesores que a lo mejor tienen que estar en la empresa privada para saber lo que había para dar clases y demás entonces entre que no hay mucho talento y que bueno hay que complementarlo con otro cierto talento digamos para triunfar y ser realmente talentoso y demás pues hay otros conocimientos que te da la vida de poder enfrentarse a los problemas a las cosas y demás pues la verdad que está siendo complicado pero bueno por eso nosotros trabajamos desde mi empresa trabajamos eso desde ya cuanto antes intentar acercarnos ya al mundo de los estudiantes de matemáticas para que vayan conociendo estas opciones sobre todo eso a nivel universitario a nivel máster y demás para que vean y poder encontrar perfiles que les encaje porque también lo que decías antes Imanol al final entras en esto y puede gustarte o no porque al final es duro es arduo tiene muchos campos yo estoy en el campo del marketing hay campos que acabáis de ver en matemática perdón en biología en medicina hay 100.000 campos de aplicación entonces bueno es encontrar el que te guste también Sí, muy interesante ¿tenéis algo que añadir Rocío o Kevin? Yo bueno simplemente continuar un poco lo que dijo José Manuel casi todos bueno todos los compañeros que tenían conmigo matemáticas tienen que ir con el paso en el mundo laboral bien sea porque hicieron el máster para ser profesora en secundaria y están dando clase allí o porque se fueron directamente a la empresa y están en puestos buenos que están a gustos y tanto más orientado a tipo gestión de proyectos o programación hay gente de análisis de datos es verdad que bastante se fueron análisis de datos pero también me gustaría destacar esta otra salida que ya puede ser un doctorado perfectamente o sin hacer el doctorado investigación o sea es verdad que bueno todavía cuesta un poco en España pero hay ya bastante gente incorporándose es decir la investigación puede ser también desde el punto de vista análisis de datos o otro tipo antes hablamos del álgebra hablábamos de ecuaciones diferenciales hablábamos de modelos y que también hay esa otra oportunidad así que yo creo que la incorporación al mundo laboral la tenemos fácil para los tiempos que corren y valimos para muchos proyectos distintos como comentaban antes así que animar a la gente Rocío y por lo que comentas y perfil puestos de trabajo muy cualificados es decir son puestos de trabajo que realmente bueno hay buenas condiciones de trabajo como comentas al raíz de lo que decías para los tiempos que corren realmente te abre la oportunidad y con los años se adquieren puestos en general de bastante responsabilidad dentro de las compañías casi todo penso en mis compañeros de promoción y casi todos los que están en empresa privada tienen puestos de responsabilidad que puedes llegar porque la parte una carrera profesional realmente sólida y potente o sea que eso es destacable también sí sí totalmente de acuerdo tengo algo que añadir Kevin sí yo un poco también por la línea de Rocío yo estoy ahora mismo solo en este ámbito más académico del doctorado pero sí que gente que se ha atrevido a salir al mundo laboral como tú Imanol o muchos compañeros ya han encontrado algo bien sea en la educación como comentaban tema consultoría finanzas y todo este tipo de cosas y para los chavales que pueden estar escuchando o sea la acción más cotidiana del día de hoy o sea de hoy en día puede ser buscar algo en Google lo que está detrás para que Google te encuentre algo son matemáticas o la mítica frase que dices de ostras Instagram como me espía que sabe que estuvo hablando y ahora me recomienda una yo que sé una lavadora o lo que sea todo eso que hay detrás es matemáticas eso se tiene que tiene que seguir desarrollando o sea que yo creo que hay nicho de futuro enorme para las matemáticas igual también soy un poco agorero sacar el tema COVID todos los temas epidemiológicos y todo esto lo han llevado matemáticos la predicción que va a pasar en el futuro es una ecuación diferencial es matemáticas es predicción creo que se están poniendo muy en valor últimamente las matemáticas y eso es algo agradable y creo que es muy bueno yo animaría a la gente sin duda a que se suban al carro de esto de juntar letras y números que llamamos matemáticas y espero que lo disfruten pues sí yo estoy completamente de acuerdo también y me gustaría comentar algo que dijiste tú antes José Manuel de toda la gente que tiene miedo a las matemáticas y me parece que puede haber algo incluso que se podría denominar matefobia o matematicofobia que la gente con los años todo el mundo acaba desarrollando bueno muchísima gente tiene miedo a las matemáticas si no las entienden muchas veces yo creo que es por hay que miedo voy a clase de matemáticas no me voy a enterar de nada voy a suspender y que en realidad no son tan difíciles que son algo que puede ser muy bonito y que es una gran pena que haya en la sociedad tanto tanto sentimiento de que es algo súper difícil porque muchas veces puede ser la profecía autocumplida y si pienso que va a ser muy difícil la clase de matemáticas no me voy a esforzar luego voy a suspender y me va a ir mal entonces es una gran pena y es bastante difícil de solucionar como sociedad en conjunto si yo ahí voy a añadir algo y es que bueno en Oviedo en matemáticas es una profesora en el grado que de los primeros días que llegamos a clase nos dijo bueno las matemáticas se la deben a los vagos así que vamos a tener que darle un poco con lo que decías tú y es para intentar quitar un poco esta fobia es una vamos desde mi punto de vista es una materia en la que razonando puedes llegar muy lejos es decir no tienes que memorizar textos o hacer cosas de esas que a lo mejor pues a mí por ejemplo personalmente me gusta memorizar textos así que bueno pues que es eso también solo de fin a los vagos yo 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 he sido docente de matemáticas yo estuve durante un par de años dando clases en instituto y tengo que decir que es que visto desde ese punto desde ese otro lado de la barrera a mí no me extraña que los chavales muchas veces tengan cierta sí me gusta la expresión matematicofobia porque realmente los planes de estudio están diseñados para para eso comentaba Sara Rocío para que sea memorizar para que sea sabes están están cinco años estudiando los números naturales en el primer tema año tras año y llegas y no saben pasar el negativo sabes cuando les enseñas ya los enteros ya cuando tienen que despejar la ecuación y pasar el positivo al negativo ya hay menos por menos más y esto cómo será posible que después de tantos años no sean capaces de y eso es porque está fallando el sistema en el cual se están llevando las matemáticas a los chavales porque a poco que te lo trabajes a poco que traigas esos ejemplos que hay cientos en el mundo real las aplicaciones en el día a día simplemente pues eso lo que comentabas antes que contarles cómo funciona el algoritmo entre comillas no a nivel detallado pero de cómo te posiciona una página web en Google para que busques si te salga mejor explicar el page range aunque sea un nivel muy básico hay tantísimos ejemplos reales atractivos bonitos que puedes traerles para que vean la belleza de la asignatura pero claro tenemos unos planes de estudio diseñados para que hagan ecuaciones de primer grado de segundo grado sistemas de ecuaciones adaptadas a las funciones desconectados totalmente de su realidad que además no es muy complicado conectárselo porque yo como docente conectaba cosas o que se quita otras también cosas que realmente bueno esto no hace falta entrar tanto desconectabas estas cosas las estadísticas por ejemplo es un bloque que está tan conectado con la realidad que es tan fácil hacerles ver y se da en los últimos dos meses el que tiene suerte el último mes de cada curso con lo cual nunca saben hacer una combinatoria básica no saben entender una probabilidad cuánto qué probabilidad tienes de que ganarte una lotería o una apuesta esta que está tan de moda las clases de apuestas no sé no sé yo creo que habría que darle y eso es un gran déficit que hay habría que dar una gran vuelta a la didáctica de la matemática acercarla mucho más no sé quizás eso que se hace ahora en primaria más manipulativa los tesoris donde la matemática es más manipulativa conectada con cosas y tal podría ser una buena fórmula de ver cómo se extiende eso a los chavales de secundaria y de bachillerato porque estamos preparando pues para aprobar un eva una selectividad y poco más y que no realmente no se encariñen con la asignatura no sé salvo aquellos que pueden tener cierto gusto o cierta capacidad para o que le den algo más o que tengan suerte de tener buenos profesores que también los hay y muchísimos pero el propio sistema creo que machaca un poco la creatividad y la belleza lo que hablamos geometría no se ve la geometría que se ve porque no hay una geometría manipulativa no de construcción de figuras como hacían antes los griegos y demás trabajar con compás que son preciosas y no sabemos lo más básico que se aprendían las academias griegas no se sabe hoy en día no sabes utilizar la ley en compás para construir lo de caedro no lo sé y sin embargo tienes que aprender la fórmula del apotema por no sé qué por eso tanto que lo estudiaste lo vomitaste y te olvidaste ya no sabes lo que era no sé hay mucho que hacer no sé si queda en nuestro alcance pero seguro que dándole una vuelta a eso conseguiríamos que hubiera más cultura matemática que también es importante para un país solamente crítica que nos construye que hubiera más en la sociedad si vamos yo no sé si puedo intervenir ahora un minutito pero yo he sido docente también pero en la universidad en el grado de ingeniería informática y de evacuaciones diferenciales y claro es algo que pilla un poco del filón y que bueno que no siempre es la asignatura favorita del grado y es verdad que era un poco teórica entonces en alguna sesión intentábamos hacer ejemplos prácticos lo que tú decías por ejemplo pues llevar un caso de enseñarles el page rank de Google o lo que sea hubo una sesión que les pusimos un problema y era que se hicieran pasar por serlojones entonces tenían tres problemas para resolver un asesinato es decir el enfriamiento de un cuerpo pues es una ecuación diferencial una ley física que mueve pues no sé yo que sé algo que le cayó a la cabeza el pobre cuerpo que estaba ahí pues otra ley física que se puede movilizar con una ecuación diferencial entonces cosas así creo que ayudan también a quitarle ese miedo hacer las matemáticas un poco más visuales que que aprendan a jugar un poco con ellas y estoy totalmente de acuerdo que quizás eso ayudaría a la matemática con pobre yo incluso iría un poco más allá de lo que comentaba antes José de que existen muchísimos perfiles de matemáticos que serían buenos y que están perdidos y que no se están dedicando a las matemáticas por culpa del sistema este que yo creo que está fallando en mi experiencia sí las matemáticas se daban mucho de memorizar y creo que mucha de la gente que le tiene fobia a las matemáticas serían grandísimos matemáticos porque si tú le tienes fobia a las matemáticas porque no quieres memorizar las matemáticas ya eres un ya tienes ese gran punto de partida de las matemáticas creo que además los tres comentábamos que tuvimos la suerte de encontrarnos un profesor para llegar a las matemáticas creo que ahí también eso refleja el fallo que hay en el sistema tienes que tener suerte para llegar a las matemáticas y creo que eso hacerlas más visuales o darles otra vuelta de tuerca que no sea tan calculística que sea más el hecho de de razonar y al final yo recuerdo cuando la gente me preguntaba qué hacía en la carrera y estas cosas los colegas de no haz la cuenta yo hago matemáticas la cuenta no esa que me la gana la calculadora y te preguntan tú qué haces y al final te tienes que ir quizás más a cosas que se dan más en primaria como pueden ser yo que sé los criterios de divisibilidad para explicar qué hace un matemático en la carrera que a lo que haces más en segundo de bachiller o demás que es más calculística más prepararte para un examen para la PAU y te olvidas un poco de todo lo que hay detrás de todo el pensamiento o el raciocino que puede tener la matemática detrás de hecho hubo muchos perfiles de gente que en el grado que en primero llegó creyendo que las matemáticas eran una cosa y se encontraron con algebra abstracta el análisis abstracto y eso les asustó y bueno algunos se adaptaron otros les costó más adaptarse y creo que eso es una grandísima pena Sí y bueno os comento a los que nos estéis viendo que podéis hacer preguntas por el chat tengo yo también otra preparada sobre el doble grado pero de momento empiezo con una que nos acaban de plantear por el chat que es ¿cómo motivaríais a ser un estudiante joven que está en la ESO bueno en EGD ya no que tiene matematofobia es incluso difícil de decir ¿cómo le motivaríais para que aprenda que se le pase la matematofobia bueno ¿cómo lo haríais? ¿Quién se anima? Yo yo mira yo soy muy yo soy y ya os digo fui docente yo soy muy radical la motivación la tienes que traer tú de casa es decirte yo te puedo orientar y demás pero la motivación tiene que ser personal es decir tienes que tener ganas de hacer algo en esta vida soy así de a veces soy un poco un poco duro ¿no? a pesar de a pesar de todo entonces si si realmente tienes esa mente porque muchas veces esa mente crítica o si eres un poco rebelde y demás yo era mucho yo era de joven era muy 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 rebelde ¿no? siempre estaba a la contra de todo precisamente si tienes eso yo te diría mira a ver qué hay detrás de todo esto porque estamos diciendo que tenemos una mente crítica no te va a valer cualquier por qué o sea vas a preguntar siempre un por qué vas a creer siempre más allá entonces motivarte motivarte tú si quieres si realmente quieres ganarte tienes la verdad un futuro esta es una buena opción es decir nadie te va a dar nada regalado hay que estudiar y hay que después trabajar y currarte no hemos llegado aquí pues por sí por esta cara bonita ni muchísimo menos entonces eso yo creo que hay que hay que hay que decirselo a los chavales no es esto en el mundo no sé yo lo veo igual tengo una diferencia de edad aquí con el resto de la mesa pero pero es verdad el mundo y afuera es perdonadme la expresión no sé si se puede decir no que es muy fastidiado voy a decir otra palabra es muy fastidiado entonces tienes que currátelo no queda otra y la matemática es una buena herramienta para currarte el mundo para luchar contra él y poder conseguir tus objetivos entonces posiblemente si estás haciendo esta pregunta o tienes matematicofobia es porque a lo mejor esa asignatura pues por lo que sea no te está gustando o no se está impartiendo de la forma más bonita y demás intenta ir un poco más allá internet está ahí más allá de los vídeos de youtube para ver a gamers hay muchísimas opciones para ver descubrir la matemática desde otros puntos de vista muchísima gente muy interesante haciendo didáctica y divulgación de las mismas con lo cual darse paso adelante y si te crees que hay algo más y te convencemos un poco o te parece que esto te mueve un poco por dentro dispara ahí están nuestros tweets yo te paso recursos hablamos de ello lo que haga falta pero tiene que ser de uno yo soy de esa idea de que lo que quieres hacerte en la vida depende de ti lo que depende de los demás son excusas en muchos casos para que no hacerlo yo voy a seguir un poco con esta última parte que decía José Manuel en lugar de con la primera estoy de acuerdo que depende de uno mismo totalmente de hecho sin esfuerzo no llegas a ningún lado y haremos cosas que en la carrera de matemáticas deberíamos de recalcar es decir hay que esfuerzarse hay que esfuerzarse y hay que estudiar porque no vamos a mentir en cuanto a la matematicofobia tú decías bueno motívate tú mismo es complicado es complicado para que nos vamos a engañar sabes en secundaria decir no motívate tú bueno entonces pero sí que estoy de acuerdo un poco con lo que decías de hay divulgadores muy buenos depende mucho del profesor divulgadores bueno voy a hacer mención a dos que están ahora bastante en la televisión por ejemplo Eduardo Sánchez Cabezón que presenta Opital Eye Cana 2 y que tiene un canal de YouTube que se llama Derivando que es muy bueno que comenta cositas en vídeos de no sé dos mil cocho minutos de matemáticas o aplicaciones que es muy bien y por nombre de una matemática mujer es Clara Grima que es sevillana aplica las matemáticas a la biología también tiene un par de libros pero recordar y también hace comentarios en Twitter que es bastante activa y con cosas así creo que se lograría algo con libros sobre todo asistiendo a charlas yo recuerdo que en la ESO por ejemplo me llevaron a la laboral que había una exposición de matemáticas y los Simpsons y bueno que puede parecer una tondería pero descubrí que los desarrolladores de los Simpsons eran matemáticos o había guionistas si no entonces cosas así ver que la gente vea las aplicaciones que la gente vea que hay matemáticos que se dedican a cosas chulas entonces a partir de ahí aunque en clase sea un poco más aburrido porque todos tuvimos seguramente profesores de matemáticas que no nos gustaron tanto o de otras asignaturas que no nos gustaron y si no nos va a la asignatura te gusta no quedarte ahí eso sí que es lo cual Añado Rocío a esos dos divulgadores añado a Santi García Cremades que también es un divulgador de la Sociedad Matemática Española sale también en mogollón de ahora con toda la pandemia del COVID y demás tuvo mogollón de relevancia es un chaval joven además en Instagram Lopeta es profesor de la Universidad de Murcia y la verdad que es súper interesante porque es súper divulgativo súper dinámico además tiene esa cercanía por juventud y demás a los chavales también participó en Orbit Alay que además es de ese grupo de divulgadores que la verdad que están haciendo muy bien claro es una crack en todos los aspectos Kevin un comentario rápido sobre esto yo también iba a comentar un par de divulgadores creo que YouTube está lleno de gente que está haciendo un curro enorme además de derivando recomendaría a Matt Smy que es un chaval que está ahora empezando está haciendo el doctorado creo que es en Valencia es una pasada las animaciones que hace para traernos las matemáticas visuales y por irnos no solo en castellano también en inglés hay un canal que se llama Three Blue One Brown que te explica unos temas un poco más complicados yo no entendí el análisis de Fourier hasta que no vi el vídeo de Three Blue One Brown que es un nivel un poco más superior pero es increíble y eso yo creo que la red está llena de ejemplos de para qué sirven las matemáticas creo que hay muchísimos ejemplos muy divertidos que le puedes contar a alguien para engancharle a las matemáticas como por ejemplo que si tienes una bola peluda nunca vas a poder peinarla del todo eso es matemáticas porque no se puede peinar esa bola también el tema de hazte una foto en Instagram y el filtro que tú le vas a meter es una matriz es cambiar una matriz por otra es un sistema de millones de dimensiones y creo que eso es divertido creo que a la gente le puede llamar la atención y nada comentario rápido solo eso entrad en YouTube en internet buscad matemáticas hay matemáticas muy visuales hay matemáticas preciosas y por terminar también muy rápidamente ahora mucha de la gente que está planteando estudiar matemáticas está planteando el doble grado en matemáticas y física ¿qué le diríais a esa gente? ¿qué os parece el doble grado en matemáticas y física? por ejemplo empezando por Kevin que lo estudió yo les diría que es muy recomendable el doble grado en matemáticas y física que se lo piensen bien porque es muchísimo curro es muchísimo trabajo el que hay que meter y vas a llegar a cursos en los que estás viendo óptica aplicada en el laboratorio luego sales a meterte a análisis funcional que es abstracto total entonces tienes que estar muy preparado es mucho esfuerzo y yo creo que está bien que merece la pena porque al final te da esas dos vueltas las matemáticas te enseñan a irte al abstracto la física te enseña a coger lo abstracto y bajarlo a la tierra creo que eso es lo más importante que yo aprendí del doble grado y también que se lo piensen bien que vean el plan de estudios creo que hay dobles grados muy bien planteados creo que hay dobles grados que no están nada bien planteados y creo que también que bueno que lo piensen bien yo se lo recomendaría yo lo hice me ayudó me sirvió pero también hay que echarle curro luego Rocío José Manuel ¿tenéis algo que añadir? que tampoco lo había cuando vosotros estudiasteis yo es que no lo conozco tengo buenas referencias sé que están desde la universidad y además muy contentos con la respuesta que tiene y bueno el grado de formación que hay pero realmente no conozco en detalle ni el plan de estudios ni demás me toco en la licenciatura o sea que imagínate es muy distinto sí pues bueno Rocío ibas a decir algo no vamos yo voy a apoyar totalmente a la gente que lo ha hecho son unos cracks de plan de estudios durísimo y los que conozco que lo han hecho ojo o sea tienen todos mis respetos y pero la verdad es que tiene una pinta buenísima es decir ver las dos cosas juntas tiene que ser alucinante bien y pues ya con esto nos hemos ido de hora así que podemos acabar podéis decir ahora en diez segundos una conclusión si queréis súper rápida o si no acabamos ya como queráis yo diría lo que venimos repitiendo siempre hay más matemática de la que te está de la que estás viendo en el instituto y es preciosa es súper interesante te va a abrir un montón de oportunidades laborales vas a tener una una capacidad para elegir en el mercado entre comillas porque tiene muchas salidas y os animaría que dieras ese paso hemos dado unos cuantos referencias y demás igual seguramente os pueden abrir eso ver un poco más allá de lo que hay y que animéis por lo menos a probar un poco a ver qué sucede y después ya elegir si todo el mundo fuéramos matemáticos sería esto muy aburrido seguramente pero seguro que hay más matemáticos y más matemáticas allá afuera de los que inicialmente de los que inicialmente pueden salir por sí mismos seguramente que si dais ese paso lo agradeceréis Luego Rocío pues poco más que añadir algo dijo José Manuel adelante probar preguntar vamos yo hablo por mí pero supongo que por mis compañeros de la mesa también si tienes alguna duda a mí no dudéis en contactarme e intentaremos ayudar en lo que sea y eso adelante si os gusta informaros y adelante Vale Kevin Sí yo lo mismo si animaros si tenéis un poco de gusanillo por la matemática por ver que hay más allá lo que decía José que no os están contando todo animaos a veniros o a embarcaros a este carro de la matemática no os arrepentiréis ya habéis visto a gente muy diversa que estamos trabajando en temas súper diversos o sea aquí aburrimiento no hay hay para todo y que y si tuviese que definir las matemáticas o si tuviese que decir definir las matemáticas no son ni hacer cálculos ni resolver ecuaciones son resolver problemas al final es lo más básico del libro de matemáticas que está lleno de problemas pues a eso nos dedicamos problemas muy distintos desde logística a a biología a ciencia de datos a todo y eso muy divertidas muy entretenidas te cambian la visión del mundo esa visión matemática que decíamos y muchísimo ánimo a a seguir con esta carrera sí pues completamente de acuerdo y última pregunta ya sí que de verdad que acaba de llegar por el chat preguntan ¿alguna recomendación del libro? supongo que el libro divulgativo al igual que los divulgadores que comentasteis antes ¿alguno? el río Petros y la conjetura de Golbach muy buen libro además lo hacen muy aventurístico ¿no? muy novelístico y yo creo que es una gran aventura por la y película La habitación de Fermat es una película española está bastante bien entretenida con juegos matemáticos yo recomendaría como libros El álgebra de Valdor también que es un libro como de cuentos cortos además se utilizan muchos después por ahí seguramente después nos llegan por memes y por ahí si sacas sumas uno y quitas tres porque me salen cinco y cosas de esas así es un libro con relatos cortos de un viajante un sí que va por el mundo ahí conociendo ahí de esas acciones es interesante y de pelis El indomable Will Hunting también la recomendaría Sí yo eso buscar también a Eduardo se ha recabezado Clara Grima que tienen libros de divulgación más allá de relatos que explican cosas de las matemáticas de una forma bastante bonita y películas las que habéis nombrado bueno y Patia también no sé si se llama así creo que se llama así la película también es muy buena y también por la parte femenina de pelar Sí pues con esto concluimos la charla esperamos que al público asistente le haya servido de mucho y al resto de los ponentes que les haya gustado y se lo hayan pasado también como me lo he pasado yo en esta charla tan interesante y queremos bueno queremos agradeceros a todos por haber venido asistentes ponentes y también queremos agradecer a nuestros colaboradores por el apoyo e ideas que nos han dado para organizar la charla y queremos animaros como ya hemos hecho anteriormente pues a que nos sigáis a que hagáis preguntas como habéis hecho y compartirnos en redes sociales y si os interesa que os asociéis a Tech Club Asturias que por una cuota de 20 euros al año podéis colaborar apoyando y organizando incluso iniciativas como esta tenéis formaciones públicas y privadas y networking con mucha gente muy interesante así que os animamos a uniros y bueno con esto acabamos muchísimas gracias por haber venido y ahora vamos a... ¡Gracias!